la situación por ellos, pero a lo mejor nuestros hijos, o sea, a lo mejor no, nuestros hijos son todos distintos. Intentamos hacer lo contrario de lo que nosotros vivimos de chicos. Bueno, pero por ahí esto de la debilidad también está como asociado a que llorar está mal y si estás llorando te estás dando por vencido en algo. Y en realidad es parte de gestionar ciertas emociones, como la tristeza, como el extrañar a alguien, la señoranza de alguien que ya no está o de algo que ya no está pasando. Podemos llorar hasta de bronca, de alegría. Entonces por ahí, siguiendo la línea de lo que decía Dani, esto de escondernos para tampoco es saludable que todo el tiempo estemos llorando frente a nadie. No, los extremos no, claro. Pero sí por ahí no dejar a libre suposición de las criaturas de qué es lo que le está pasando a mamá o a papá. Entonces de pronto está bueno que de vez en cuando nosotros les digamos, estoy triste porque extraño a mi papá, porque ya no lo tengo, o porque se murió, porque está en el cielo, la explicación que le quieran dar, pero esto es, me pasa, soy un ser humano y a vos también te puede pasar. Eso es inherente a la edad del niño, porque por ahí, viste, son muy chicos y explicarle que no tenés papá y que un día él tampoco lo va a tener, le arruinaste la infancia. No, no, al contrario. ¿No? No. Aparte, todos los niños, yo sostengo una teoría, no sé si Dani está de acuerdo, no lo hemos hablado fuera de cámara. Si el niño pregunta, ¿está preparado para escuchar la respuesta? Eso te iba a decir, siento que son muy sabios en eso, porque mi hija Eva, por ejemplo, como me vio llorar y tenía cuatro, casi cinco, ella me abrazaba y capaz se dio cuenta que era lo que necesitaba. No sé si fue consciente de que mi papá estaba enfermo. Pero me acompañó desde ese lugar, súper chiquita, no sé después cuál será su recuerdo, pero digo, me parece que saben qué hacer. Creo que nos ponemos nosotros desde un lugar adulto y tendemos como a interpretar o a entender al niño desde el niño, y no podemos ver que ellos son súper rápidos para comprender emociones, vienen mucho más avanzados que nosotros. A veces también nos consultan y nos dicen, ay, yo creí que no lo queríamos llevar al velorio porque no sabíamos. Y los chicos fueron, lo procesaron súper fácil, ya entendieron todo y a lo mejor el dolor nuestro es el que le estamos transmitiendo a nuestros hijos y tal vez nuestros hijos no lo perciben de esa misma manera. Bueno, recién hablábamos, por ejemplo, de la película Intensamente que le enseña a muchos niños que no hay emociones buenas o malas, hay emociones. Porque llorar, no sé, por algo triste o por algo bueno, estás llorando de la misma manera, o sea, la manifestación de la emoción es la misma, básicamente. Sí, de hecho es una manera de lo que estamos recién de gestionarla, o sea, si yo estoy llorando porque extraño a alguien que ya no está, estoy gestionando mi tristeza por esa ausencia y al mismo tiempo está ayudando a que yo acepte que hay un vacío ahí, que es parte del duelo. Reconocer que es una emoción y que esa emoción es momentánea, que capaz que predomina la tristeza por el momento que estamos viviendo, pero va a llegar la alegría, va a llegar el enojo y está bien, pero saber que es momentánea esa emoción, que no va a estar siempre en nosotros. Las emociones tienen como esta característica diferente al sentimiento, que por ejemplo nosotros hoy podemos estar súper enojados con alguien, pero no quiere decir que lo dejamos de querer o lo dejemos de amar, o de respetar, o el sentimiento que esté de base. La emoción tiene que ver con un desencadenante, algo que pasó e hizo que esa emoción se activara en mí y nos ayudan a estar preparados para las situaciones que estamos viviendo. Entonces que yo esté enojado frente a determinadas situaciones porque mi cerebrito está interpretando que está bueno estar enojado, porque hay que resguardarse de algo. Viste que muchas veces te dicen no te enojes o uno le dice a sus hijos como no te enojes y no sé qué, pero en realidad es, bueno, también permitirles, yo aprendí con el del medio que se enoja todo el tiempo, es como, bueno, no sé hijo, está bien, estás enojado, con tu hermano porque te rompió la figurita, bueno, enojate, te acompaño en esto, ya va a pasar. Porque el no, 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 también es como... Estás limitando la emoción. Claro, qué sé yo, no sé. Hay que ver también, viste, por qué lloramos y por qué nos emocionamos y qué nos emociona las diferentes etapas de la vida. A ver, un bebé llora porque tiene hambre. Claro, tal cual. Y un adulto llora por los valores de toda una vida. Porque tiene hambre. Y también porque tiene hambre. No, pero, ¿entendés que, digo, nos hacen llorar distintas cosas en diferentes etapas? No lloras por lo mismo a los 40, a los 50, que cuando eras adolescente, ni cuando eras un niño. Como dice la Juli por ahí, que su hijo del medio se enoje porque su otro hijo le rompió, lo que estaba haciendo es súper válido. Por ahí nosotros, nuestra mente de adulto es bueno, dale. Es una figurita. No es para tanto, pero para su mundo es súper importante. Es montón. Y hay que reconocerlo.